de este yo escribiría esto o sea como no sé como un paraíso o sea usted viene aquí usted queda encantado con todo porque la naturaleza que hay aquí incluso este el aire la forma todo lo que incluye el jardín la colección de bromelias de palmas de orquídeas o sea hay una diversidad de plantas e incluso si le gustan las aves también hay diversidad de aves de todo tenemos acá este jardín es uno de los principales jardines digamos en el país tiene una colección de palmas bastante grande bromelias heliconias son colecciones de las más grandes que hay y tiene una un buen este número de colecciones de plantas tropicales este jardín es un paraíso de plantas tenemos una colección de como 3000 especies de plantas todas diferentes de zonas tropicales no solamente de costa rica sino de otros lugares tenemos las plantas en su ambiente natural en donde uno puede explorarlas desde solamente ver una hoja hasta ver las flores pequeñitas o las flores grandes y todo lo que llega asociado a esas flores pero también lo que llega después de eso que llegaría a las semillas a los frutos a comérselos a dispersarlos y todo es un espacio donde uno aprende sobre la planta y todo su alrededor incluyendo desde el suelo hasta el aire bueno mi nombre es rodolfo quirós soy el encargado de la parte académica de la estación estación biológica las cruces y jardín botánico wilson se compone de dos unidades grandes una es el jardín botánico wilson que es la parte donde conservamos plantas de diferentes lugares del mundo tropical principalmente nativas de costa rica y en la parte más grande que es la parte de la reserva forestal que se llama estación biológica las cruces es un área donde tenemos bosque primario bosque secundario y áreas de potreros abandonados que estamos en proceso de restauración y de regeneración natural nosotros tenemos el parche de bosque como más grandecito digamos a es como el pulmón del cantón de san vito de cotobrus mi nombre es emilce ramírez áreas soy la administradora de la estación las cruces señor wilson tenía ya un jardín botánico en florida él vino a costa rica y vino acá a la estación este invitado por unos amigos con la idea de sembrar té para exportar lo único era que en los años 50 60 conseguir mano de obra aquí y exportar té no fue tan fácil entonces al final como ya ellos tenían experiencia con jardines botánicos tenían muchos contactos de gente que tenía plantas tropicales entonces decidieron hacer el jardín y empezar a recolectar a viajar y atraer y formar el jardín el lugar es mantenido como un jardín botánico por lo menos esta sección donde estamos y que esté lo que mantiene es no solamente la colección de plantas sino también tratamos de recrear un poco el ambiente natural en el que ellas viven y también que tengan en la interacción con los polinizadores con los dispersores y con el ambiente en general entonces está este concepto de restauración ambiental por lo menos en el sentido de lo que lo vemos en el jardín botánico inició con esos señores wilson va allá en los 5 en el 60 61 cuando ellos vinieron y se establecieron aquí ya cuando yo saqué de la escuela mi tata se vino para acá y entonces ya compró finca aquí arriba de café y yo trabaja en la finca café después me buscaron acá y empecé a trabajar en el jardín en el 2001 me contrataron para este reforestar una área eran tres hectáreas eso lo que se hacía era sembrar árboles y los plantando y después mantenerlos limpios los ajialos y todo para que ellos crecieran y ahora son me gustaría que los vieran hay unos que ya no los abraza aún este mi nombre es jesús marchena matarrita y yo soy encargado de los viveros de acá del jardín botánico wilson aquí bueno aquí yo me encargo de todo lo que es la colección de las plantas del jardín botánico entonces yo lo que hago es poner el número de ingreso cuando se ingresan acá se saca foto se escanean las flores y para luego identificar la planta entonces yo soy el encargado de todo llevar los registros de cada planta que hay aquí digamos en los viveros si se haya he aprendido a identificarla porque ya son bastantes tiempo que tengo entonces ya más o menos uno ya las conoce y también como uno pasa todo bueno casi la mayoría del tiempo con ellas uno ya se va aprendiendo los nombres y si ya imagínese que es algo completamente diferente porque ya uno se ha acostumbrado a trabajar en el campo o sea a mí siempre me han gustado las plantas pero ya trabajar con orquídeas y este plantas ornamentales es totalmente diferente hasta trabajando uno que se yo con café u otras cosas bueno ante la problemática de la tala de los bosques y la fragmentación del ecosistema la deforestación en general y ahora con el cambio climático también los ecosistemas están haciendo más pequeños los hábitats están cambiando se están perdiendo y a la vez se está perdiendo mucho lo que es la flora nativa la flora este ocupa de todas esas características ambientales que le provee el bosque continuo cuando el bosque se tala esas características se pierden entonces no hay suficiente humedad no hay la temperatura adecuada etcétera los nutrientes también se pierden entonces un jardín botánico la función que tiene es básicamente recoger especies que están siendo amenazadas en su ambiente natural que ya no existe y trasladarlas a un ambiente con más más controlado que sería el jardín botánico en el caso nuestro estamos protegiendo la flora de este valle de cotobrus que es bastante grande en donde estamos colectando desde 300 metros al nivel del mar hasta la divisoria continental en el parque internacional la amistad y en donde la idea es encontrar poblaciones de plantas que están amenazadas tanto por deforestación por el cambio climático y que se puedan rescatar para el cantón y para el país en general y para las investigaciones digamos es una forma de ver digamos lo que está pasando en muchas áreas en muchas partes de la que sólo quedan partecitas pequeñas de bosque y qué sucede con eso y entonces es muy bonito para los niños incluso para que conozcan las aves y conozcan lo que es la conservación y aprendan a respetar los bosques que tenemos ahorita porque cada vez se nos van haciendo menos cosas sin, mas creo que es muy bonito y me dejes que mucho más lejos y que es mucho como si las aguas en este piso volando me dejes que te quede abajo para los niños que aparece una búscula más fuerte y que te quede en este piso que sea el aire menos que el en este piso ya no puede ser más rápido y que estás haciendo bien vamos a ver si se puede que te quede una vez en este piso que está sencillo de esa quinta y que te quede más si te quede más grande esto es siempre y que no puedo crecer tightening todo el color para el temaey todo